A veces pensamos que Dios guarda silencio ante las dificultades de la vida, que no llega cuando uno más lo necesita y que a veces nos deja solos cuando nosotros no podemos más y más lo necesitamos. Creemos que Dios muchas veces llega tarde a nuestra vida, pero hoy debes saber que Dios no llega cuando tú lo pidas. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo, ni antes, ni después. Llega cuando es mejor para ti, en el momento indicado, porque Él sabe cuándo y cómo es mejor, y es ahí cuando llega. Dios no llega tarde, tampoco tarda en responder, no es que no quiera ayudarte, tampoco que te haya dejado solo. Dios muchas veces obra en silencio, te enseña a ser paciente, a confiar en Él. Pero nosotros, en nuestra desesperación e impaciencia, por no saber esperar los tiempos de Dios, perdemos la fe. Nos olvidamos de que Dios nunca nos ha dejado solos, y su respuesta siempre ha llegado en el momento justo. Dios es un Dios maravilloso, que todo lo ve, sabe de tus dificultades, incluso antes de que tú se las digas. Dios no llega tarde, llega en el momento indicado, justo después de que te ha enseñado lo que necesitabas aprender. Porque cada cosa que sucede en nuestra vida, tiene un propósito, nada sucede porque sí, nada. Todo cuanto se mueve en la tierra, es por algo. Por ello trata siempre de aprender, de atesorar lo que Dios te quiere decir. De todo lo bueno y de todo lo malo, siempre saca una buena enseñanza, y siempre se paciente a los tiempos de Dios, que no va a llegar cuando tú lo creas. Dios va a llegar, cuando sea, el momento indicado, el momento perfecto, el lugar exacto, y el tiempo conveniente. Confía en Dios, porque no te ha dejado solo, no te ha desamparado, y Él va a dar respuesta en el momento indicado a cada oración de tu corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que coloca toda su confianza en Dios, es como un árbol plantado junto a un río, que extiende sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, y sus hojas se mantienen siempre verdes, y en época de escasez de agua, no se angustia, y nunca, nunca deja de dar fruto. Tú puedes llegar a ser ese árbol que está junto al río. El río es Dios, y no importa qué dificultades haya en tu vida, no importará que vengan momentos de sequía, porque tú tendrás al lado a la fuente del agua de la vida. Siempre tendrás esperanza, y a pesar de las dificultades, nunca te sentirás angustiado, y nunca, nunca dejarás de dar fruto. Bendecido serás, porque habrás colocado toda tu confianza en Dios, quien tiene el control de todo cuanto se mueve sobre la tierra. Siempre ten en mente esto. Dios no llega tarde, llega cuando es justo llegar, en el segundo exacto, en el lugar indicado, y de la mejor manera que tu mente es incapaz de imaginar. Dios no llega tarde, nunca lo olvides. Dios no llega tarde, nunca lo olvides. Y sobre todo, muchas bendiciones. Te mereces eso y mucho más. Te mereces toda la felicidad del mundo. Que este nuevo año Dios bendiga tus planes, tus proyectos, y te haga llegar abundancia, salud y sobre todo felicidad. Nunca te dejes robar la sonrisa, ni mucho menos la esperanza, y que no te falte jamás las ganas de creer que alguien en el mundo te quiere simplemente por lo que eres. Por eso ríe, vive, disfruta, llora, ama, grita, perdona y sobre todo agradece a Dios por un día más de vida. Te mereces un año lindo, lleno de triunfos y de victorias, lleno de cosas buenas y de felicidad. Un año así te deseo yo. Muchos logros y éxitos te deseo, en esta nueva etapa que comienza, y mucha felicidad. Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños. Los cambios que necesitas no los trae la magia del año nuevo. Los cambios llegan cuando tú decidas que quieres cambiar. No dejes de soñar con este nuevo año. Te sorprenderá la cantidad de cosas lindas que llegarán a tu vida. Este año que termina, tienes que decirte, gané, perdí, reí, lloré, amé, sufrí, pero sobre todo aprendí que todo lo anterior forma parte de vivir y ser feliz. En lo que llega a eso que tanto esperas, vive con lo que tienes, porque la vida te puede sorprender en cualquier momento con algo mucho mejor. Busca siempre ese rayo de sol y de esperanza. Para no rendirte nunca, incluso en los días más tristes. La felicidad llega cuando uno deja de quejarse por los problemas que tiene y empieza a dar gracias por los problemas que no tiene. Si la noche está oscura y no puedes ver una estrella en el cielo, sé una pequeña luz para quien esté cerca de ti. Llénate de fe, porque la fe siempre se ríe de lo imposible. Cada amanecer siempre es una promesa. No importa que haya pasado ayer, hoy vuelve a salir el sol, hoy puedes comenzar de nuevo. El amor lo cura todo. Nadie está a salvo de las derrotas, pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando. Aprende a hacer lo que te hace bien sin miedo a que dure poco, sin miedo a que no resulte tal y como lo esperabas. La vida no da muchas oportunidades. Cuando aparezca alguien que valga la pena en tu vida, agárralo bien fuerte y nunca lo dejes ir. No cuentes las noches perdidas en el año que terminó. Cuenta los amaneceres que te faltan por vivir en el nuevo que comienza. Tienes todo un tesoro por delante y tienes que vivirlo. A veces estar en paz es mejor que tener razón. No temas dar el primer paso, aunque no siempre veas toda la escalera. Prefiera las personas que te llenan el alma en vez de aquellas que solo ocupan espacios. No existe el amor fácil. El verdadero amor es difícil. Hay que construirlo a diario y sudar para mantenerlo a flote constantemente. Tu vida mejorará cada que dejas entrar a algunas personas, pero mejora mucho más cuando haces que salgan otras. En tus fracasos siempre tendrás dos opciones, que sean un mal recuerdo o que sean una gran lección. Inténtalo una y otra vez, hasta que el miedo te tenga miedo. Sueña para este nuevo año todo lo bueno y lindo que deseas, y sin importar cuán grandes sean tus sueños, tienes que luchar por ellos. A veces no es posible estar alegre, pero siempre podemos estar en paz. No permitas que tu felicidad dependa de alguien, porque si es así, tendrás un camino difícil de recorrer. Lo más grave en la vida no es cometer errores, es no seguir intentándolo por temor a repetirlos. Si tu felicidad depende de alguien más, tendrás un camino difícil de recorrer. El enemigo quiere verte cabizbajo y triste, pero Dios quiere verte con la cabeza erguida, alegre y mirando a lo alto, porque de allá viene tu socorro. Todos pueden juzgarte, pero nadie sabe con lo que peleas en silencio. Así que sonríe, levanta tu mirada y continúa, que Dios está contigo. Recuerda que la fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Fe es sentir paz en el corazón, sabiendo que Dios no va a fallar nunca. Conocer a otros es inteligencia, conocerte a ti mismo es una verdadera sabiduría. Controlar a otros es fortaleza, controlarte a ti mismo es el verdadero poder. Nuestras recompensas se encuentran en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. Te deseo mucho amor en este nuevo año, que puedas amar a quien te ama, abrazar a quien te sana. Que tus días se llenen de luz y tus noches de sueños. Que la vida te sonría siempre y que en tu corazón solo reine la paz y el amor eterno. Esos son mis deseos para ti. Un nuevo año con mucha alegría, mucha salud y sobre todo éxitos. Tú solo te mereces cosas buenas, de corazón como te las deseo yo. Piensa que ya lloraste, ya sufriste y te deprimiste bastante. Ahora vuelve a ser tú, vuelve a vivir por ti, vuelve a luchar por tus sueños y sobre todo vuelve a sonreírle a la vida. Para esta nueva etapa te deseo toda la felicidad del mundo. Que todos tus sueños se hagan realidad. Que no te falten los amigos, que no te falte el amor y sobre todo la salud. Y que nunca te falte la prosperidad. Que este nuevo etapa te asombre con su generosidad, te sorprenda con su prosperidad y te maraville con su abundancia. Te lo deseo de corazón. No puedo hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Que la vida de ti se enamore y la suerte te regale todo de lo que te antojes. Te deseo que se cumplan todos tus sueños. Porque en el anterior no pudiste, porque en el siguiente quién sabe. Por eso este año te deseo a ti toda la felicidad. Ten presente que el único requisito para ser feliz es estar con vida y recuerda que tu estadía es fugaz. Por eso tienes que aprovecharla. Que este nuevo año acumules miles de historias para contar y recordar, no cosas para presumir y mostrar. Te deseo toda la felicidad. Que no te falte nada. Que creas en ti y que sientas que te mereces todo lo bueno que el universo tiene para ti. Tienes que en la vida. Tienes que enmendar tus sueños rotos, todos tus fracasos y desilusiones. Tienes que hacer realidad todos los planes pendientes y sobre todo que obtengas toda la felicidad que tú te mereces. Solo le pido a Dios que te conceda todo. Tienes que estar libre de preocupaciones y lleno de bendiciones. Que te visiten las sonrisas de esperanzas. Que te visiten las ganas de vivir y de ser feliz. Y eso que tanto ansías lo obtendrás. Un feliz nuevo año con las decepciones del ayer en la cabeza. Pero en el corazón las esperanzas de mañana. Te deseo que llegue a tu vida la persona correcta y que sea lo mejor como lo deseaste. Verás que valdrá la pena todo el tiempo que esperaste para ser feliz. Tienes que tener cero pensamientos negativos. Tienes que decirle no a las personas envidiosas y elimina de tu vida todo lo que te quite la sonrisa. Te deseo mucho amor y sobre todo que todo se te haga realidad. Ojalá te enamores de alguien que te deje ser tú en todos los sentidos. Que en esta nueva etapa aprende a perder amigos amores o historias si es necesario. Deja de insistir con lo que no pudo ser con lo que ya no es con lo que nunca va a ser. Porque para que puedas ser feliz más que otra cosa debes de aprender a quererte. Que seas feliz muy feliz todo lo que puedas. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte está en saber encontrarlas. En este nuevo año agradecela la vida por todo. Por lo bueno. Por lo malo. Por lo inesperado. Y hasta por lo que no salió como pensábamos. Y agradece también por lo que llegará. gracias por regalarme gracias por regalarme tu amistad. Gracias por dármela sin pedirla, sin esperarla y quizás sin merecerla. Ha significado mucho para mí. En este nuevo año sé lo suficientemente fuerte como para alejarte de lo que te está lastimando. Y sé lo suficientemente paciente para esperar lo que mereces. Gracias por compartir conmigo todas las alegrías y también las tristezas. Espero que me permitas seguir teniendo tu amistad. Dale más abrazos y besos a la gente que de verdad te quiere. Cada vez que puedas. No esperes para hacerlo solo en fechas especiales. Porque la vida se va volando. No escondas tus alas. Extiéndelas. Coge fuerza. Vuela. Sube. Baja. Planea. Vuela lejos pero nunca te detengas. Que tus sueños comiencen a cumplirse. Lucha por ellos. Enfrenta tus miedos y apóyate siempre en ti. Que saldrás adelante sea como sea. Agradece de antemano por los que llegaron en este nuevo año a mejorar tu vida. Pero agradece también por los que se fueron y lo hicieron aún mejor. No tengas miedo a expresar lo que sientes. Tragarte tus sentimientos te enferma. Tú tan solo sácalos a relucir. Apréndete a querer en esta nueva etapa. Y no estés para cualquiera. Amor no es alguien. Amor eres tú lo que das y cómo te entregas. Deja que el mundo murmure. Mientras tanto tú quiérete. quiérete. cosas lindas y cosas recuerda que alguien te quiere mucho. Y te envía conmigo muchas felicidades. Todo lo bueno que se puede desear a una persona te lo deseo yo. Que todo lo lindo te pase a ti. Que todo lo bello te encuentre. Y todo el bien te rodee. Y no dejes que lo malo se acerque. Te deseo muchas cosas buenas más de lo que has soñado. Tienes que darle la bienvenida a esta nueva etapa con pensamientos positivos. Y una sonrisa en los labios es el mejor método para tener un año feliz. Para prosperar en la vida se requiere mucho esfuerzo suerte y el favor de Dios. La bendición de Dios ya la tienes. La suerte te lo deseo yo. Que tu vida se inunde de dicha y que casi te ahogues en un mar de prosperidad. Pon el calor de tu corazón en esta nueva etapa. Que todo lo que comienza te traiga prosperidad. Que la vida te debe. Que la suerte te cubra. Y no te puedas escapar de tanta dicha. Pido paz para tu corazón. Que Dios alumbre tu camino. Que te proteja a ti y sobre todo a tus seres queridos. Tienes que soñar. Porque mientras hay un sueño habrá esperanzas. Y mientras hay esperanzas hay alegrías para vivir. Tienes que cuidarte mucho y ser feliz. Tienes que luchar por tus sueños. Que yo desde aquí le pido a Dios que te acompañe y que vele por ti. Te deseo todo y nada. Todo lo que te haga feliz y nada que te haga sufrir. Con este sencillo mensaje quiero anunciarte que este año te toca ser feliz. tienes que llenarte de dicha. Tienes que recibir cosas buenas que tanto necesitas en tu vida. Me lo dice mi corazón. Sé que tú podrás. El mañana no es seguro para nadie. Por eso baila hasta que tus pies te duelan. Ríe hasta que te duele el estómago. Haz lo que te haga feliz y no olvides decirle te amo a esas personas especiales para ti. porque quizás mañana ya no estarán aquí. Que en esta nueva etapa sea lo que Dios quiere y como Dios quiera. Confío que el Señor nos dará salud y suerte y que no nos faltará su apoyo y ayuda porque confiamos en Él y sé que sus caminos y sus planes son mejores que los nuestros. Terminan muchas etapas, sacrificios, entregas, dedicación. Pero que vale la pena despedir por todo lo alto. Que la paz y el amor lleguen a tu vida. Te abracen y nunca se vayan. Comienza algo mucho mejor. Tienes que luchar por todo lo que deseas y sobre todo que te llenará de satisfacción. Sobre todo te doy gracias porque tu amistad ha formado parte de mi fortuna este año. Sonríe y olvida los fracasos y las tristezas. Recibe esta nueva etapa con esperanza y alegría. Es un lindo regalo que te da la vida. Estos nuevos comienzos cuida lo que tienes y lucha por lo que quieres. La buena suerte espera que la vayas a buscar. Muchas felicidades por el esfuerzo, el sacrificio y la abrigación de este año que termina. fuerza y siga adelante que nuevos logros y nuevos éxitos esperan por ti en esta nueva etapa. Que todos tus deseos se cumplan y todos tus sueños se hagan realidad porque nadie mejor que tú te lo mereces. Sé que la vida hará realidad tus sueños y que gozarás de prosperidad. Este es un nuevo comienzo. Muchas felicidades de todo corazón. Abre las ventanas de tu alma para que pueda entrar las bendiciones que Dios tiene para ti. Abre tu corazón y deja que este nuevo año encuentre una mejor versión de ti mismo. Parece que la vida me debía algo y me pagó con tu hermosa amistad. Que la paz y la alegría reinen en tu hogar es mi más sincero deseo y sé que se va a cumplir. No importa lo grande que sean tus sueños lo inmenso de tus planes tan solo lucha por ellos la vida te reta y te invita a lograrlos. Que se sumen los placeres resten los dolores y se multipliquen la felicidad en tu vida. Tienes nuevas metas y nuevos éxitos que esperan por ti. Tienes que olvidarte de los fracasos y tienes que luchar por lo que está por venir. Este año nuevo es como un libro en blanco. La vida te pone una pluma en tu mano y te da la oportunidad de escribir el futuro que has soñado. Comienza de nuevo. Nacerán miles de oportunidades. Que todo te salga bien, que se te abran todas las puertas y que la suerte te acompañe siempre. Que la paz, la salud y la alegría sean los dueños de tu vida y que no se separen de ti jamás. Puedes vivir tranquilo y feliz porque hay mucha gente que te quiere y te lleva en el corazón. Te deseo en mi corazón que seas muy feliz y que no te falte el amor. Ruego a Dios cada día que te proteja y te dé muchas bendiciones a ti y a tu familia. Siempre recuerda que eres muy importante y te deseo lo mejor de todo corazón. Si la vida te da mil razones para llorar, no le hagas caso y sonríe porque hay un millón de razones para que puedas sonreír. En la frontera entre el ayer y el mañana, en la paleta del tiempo, esa que se despliega en el lienzo del año nuevo, cada día es una pincelada, una oportunidad fresca para esculpir la obra maestra de nuestras vidas. Como viajeros en este tiempo efímero, reflexionemos sobre el sendero que hemos recorrido y el horizonte que se despliega ante nosotros. En el eco de las campanas que despiden el año anterior, resonemos con nuestras experiencias, con las risas y lágrimas que han tejido el tapiz de nuestras vidas. Cada desafío, cada logro, son las notas de una melodía única que nos pertenece. Al contemplar el abrazo del nuevo año, nos encontramos ante la promesa de un capítulo en blanco, un manuscrito que aguarda nuestras historias por escribir. Este cambio de calendario es más que un mero trámite temporal, es un recordatorio de nuestra capacidad innata para la renovación y el crecimiento, como el sol que se eleva en el horizonte. Cada amanecer nos regala una nueva oportunidad para brillar, así como las estaciones cambian. Nosotros también evolucionamos, dejando atrás lo que ya no nos sirve y abrazando con esperanza lo que está por venir. En el crisol de las palabras bonitas de la reflexión, tenemos que examinar nuestras metas y sueños. ¿Qué semillas deseamos sembrar en el jardín de los días venideros? La respuesta reposa en el suelo fértil de nuestras aspiraciones y sobre todo esa determinación de cultivarlas con paciencia y esfuerzo. Es el momento de fijar nuestras miradas en el horizonte, con los pies firmes en el presente, dispuestos a caminar con valentía hacia el futuro. Las lecciones del pasado aunque a veces amargas, son tesoros de sabiduría que nos guían recordándonos que somos arquitectos de nuestro destino y cada elección es un ladrillo que forma un edificio de nuestras vidas. En este viaje tenemos que abrazar la responsabilidad de nuestras decisiones y celebremos la capacidad de transformar desafíos en oportunidades, las tristezas en aprendizajes y los fracasos empeldaños hacia el éxito. Recuerda que el reloj del tiempo avanza incesante, recordándonos que la vida es efímera, pero también es preciosa. En cada latido, en cada suspiro se encuentra la magia del existir, que esta nueva etapa nos inspira a apreciar cada momento. Tenemos que vivir con autenticidad y tenemos que tejer conexiones significativas con aquellos que comparten este viaje con nosotros. Descubramos que somos parte de algo más grande, una sinfonía cósmica donde cada uno tiene un papel esencial. Encontremos la armonía en nuestras relaciones, la compasión en nuestras acciones y la gratitud en nuestros corazones. Como navegantes en el océano del tiempo, enfrentemos las tormentas con fortaleza y celebremos las calmas con humildad. Que nuestras velas están llenas de esperanza y nuestras brújulas orientadas es a la verdadera felicidad. En cada ola, en cada puerto, recordemos que el viaje es tan significativo como el destino. Tenemos que abrazar la maravilla de ser artífices de nuestras vidas. Encontremos belleza en la simplicidad, fuerza en la adversidad y amor en cada paso del camino. Que nuestras acciones reflejen la luz que llevamos dentro y que al mirar hacia atrás, al final de este nuevo capítulo, veamos un viaje bien vivido, lleno de significado y trascendencia. Que en esta nueva etapa nos regale la valentía de ser la mejor versión de nosotros mismos. detengámonos un momento para contemplar el tamiz de nuestras vidas. Cada año que se va y cada año que viene es un capítulo, una historia por escribir, una oportunidad de renovación y crecimiento. Así como el reloj marca el compás incesante del tiempo, nosotros como sus navegantes debemos reflexionar sobre el viaje que emprendemos. El año que nos deja todas esas experiencias, risas que resonaron como campanas alegres y lágrimas que cayeron como gotas de lluvia en la tormenta. Cada día es una página más, esa página que se añadirá al libro de nuestras vidas, formando un relato único e irrepetible en este cruce de caminos entre lo que fue y lo que será. Tenemos que encontrarnos y sobre todo encontrar la magia de esa transición. En el espejo del tiempo vemos reflejadas nuestras elecciones, nuestras alegrías y pesares, nuestras victorias y derrotas. Este espejo nos invita a mirarnos internamente, a mirarnos con sinceridad y sobre todo con aceptación el camino que hemos recorrido, reconociendo que cada paso por pequeño que sea ha sido parte fundamental de este viaje. Cada amanecer es un regalo, una oportunidad de comenzar de nuevo. La aurora del año nos llama a dejar atrás las sombras del ayer y abrazar la luz del mañana. Es un recordatorio de que aunque no podamos cambiar el pasado, siempre tenemos la capacidad de dar forma al presente y construir un futuro lleno de oportunidades. En todo ese jardín de nuestros sueños plantemos semillas de esperanza y aspiraciones. Cada meta es un brote que con cuidado y dedicación puede florecer y dar frutos. Esta nueva etapa es el terreno fértil donde podemos cultivar esos sueños, nutrirlos con esfuerzos y perseverancia y ver cómo se transforman realidades palpables. Las estaciones de la vida cambian y con ellas nuestras experiencias y perspectivas evolucionen. Así como el invierno cede su lugar a la primavera, permitamos que las estaciones de nuestra existencia nos enseñen sobre la impermanencia y la belleza de la transformación, porque cada cambio es una oportunidad para renovarnos y adaptarnos con gracia. En el carrusel del tiempo giramos entre momentos de alegría y desafíos, pero recordemos que nuestra actitud determina cómo vivimos cada vuelta, celebremos los triunfos con gratitud y aprendamos de cada giro del destino. La vida es una danza y en ella nosotros somos los bailarinas que eligen cómo moverse al compás de la música. La brújula de nuestros valores nos guían en este viaje, que en este nuevo año el norte de nuestra brújula sea la bondad, la compasión y la empatía en un mundo que a veces parece girar tan rápido. cultivemos relaciones muy auténticas donde el amor y el respeto sean las fuerzas que nos unen. Recordemos que somos pequeños fragmentos de una realidad más grande. Cada uno de nosotros es una estrella en la constelación de la humanidad, contribuyendo con nuestra luz única al firmamento del destino compartido. tenemos que encontrar conexiones genuinas, construyamos puentes en lugar de muros y celebremos sobre todo nuestra diversidad con el mundo. El reloj de la vida no se detiene, pero podemos decidir cómo invertimos nuestro tiempo, enfrentemos cada día con intención, abracemos las oportunidades de crecimiento y celebremos las pequeñas victorias cotidianas, porque esa gratitud es la chispa que enciende la llama de la felicidad. Encontremos momentos para agradecer y apreciar la belleza que nos rodea. Cultivemos esa autenticidad, abracemos nuestras imperfecciones y aprendamos a amarnos a nosotros con compasión. Tenemos que enfrentar las tormentas con coraje, recordando que después de la noche más oscura siempre viene un amanecer radiante. La adversidad no define nuestro destino, son nuestras respuestas a ellas las que forjan nuestro carácter. En esa sinfonía de la existencia, cada uno de nosotros es una nota única que contribuye a la melodía universal. Escuchemos la música que nos rodea, encontremos armonía en la diversidad y celebremos la riqueza de nuestras experiencias compartidas. La empatía es el hilo que entrelaza nuestras historias. Recordemos que aunque podamos tener distintas melodías, estamos todos conectados en esta gran sinfonía llamada vida. Dediquemos tiempo de calidad a nuestros seres queridos y construyamos puentes que superen las barreras que puedan surgir. La soledad se desvanece cuando nos abrazamos unos a otros con amor y comprensión. Recuerda que las palabras tienen poder, son semillas que plantamos en el jardín de la realidad. Que nuestras palabras sean fuente de inspiración, de aliento y sobre todo amor. A veces un simple te quiero o una palabra de apoyo pueden iluminar el día de alguien más. Recordemos que cada conversación es una oportunidad de construir puentes, de aprender y de compartir las riquezas de nuestras experiencias. en esa encrucijada de lo desconocido y conocido tenemos que encontrar la valentía de aventurarnos más allá de nuestra zona de confort. El crecimiento se encuentra en el borde de nuestras limitaciones y cada desafío es una oportunidad de descubrir nuestra verdadera fortaleza. Que en esta nueva etapa de la vida nos encuentre explorando, aprendiendo y sobre todo creciendo más allá de lo que imaginamos posible. Soy Galeano y doy gracias a todos los que están hoy, los que un día estuvieron y bienvenidos los que llegarán en este nuevo año a nuestras vidas. ¡Galeano! Gracias por ver el video. 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 Gracias.